Gózalo en los carnavales Hermosa cierra la puerta, aldaba tu corazón Hermosa cierra la puerta, aldaba tu corazón Si dejas la puerta abierta, que culpa tiene el barro Si dejas la puerta abierta, que culpa tiene el barro Eres chiquita y bonita, lastima que eres tan loca Eres chiquita y bonita, lastima que eres tan loca Pareces guitarra vieja, porque cualquiera te toca Pareces guitarra vieja, porque cualquiera te toca El Santa Cruz de Bogotá Para mi familia y para ti también Esto te lo dice Segundo Todas las mujeres tienen en el pecho dos melones Todas las mujeres tienen en el pecho dos melones Y un poquito más abajo, el nido de los pichones Un poquito más abajo, el nido de los pichones Todas las mujeres tienen en el pecho una flor Todas las mujeres tienen en el pecho una flor Los hombres también tenemos al señor gobernador Los hombres también tenemos al señor gobernador Marcelo Bisuelto y Fabiola Raez Ahí chupamos, porque chupamos, carajo ¡Rico, rico! De todos los animales yo quisiera ser osito De todos los animales yo quisiera ser osito Para tocar bien bonito a ese sabroso huequito Para tocar bien bonito a ese sabroso huequito ¡Utsalo, utsalo! Todas las mujeres tienen en el pecho la alegría Todas las mujeres tienen en el pecho la alegría Los hombres también tenemos el cañón de artillería Los hombres también tenemos el cañón de artillería ¡Báilalo, guapita, baila! Esto es para ti, corazón Dos palomitas y un sapo se fueron a Santa Fe Dos palomitas y un sapo se fueron a Santa Fe Las palomitas volando y el sapo pudo a pie Las palomitas volando y el sapo pudo a pie El demonio y San Pedro se fueron a Pilahui El demonio y San Pedro se fueron a Pilahui San Pedro cargado el arpa y el demonio el bandolín San Pedro cargado el arpa y el demonio el bandolín ¡Así! Y todos por el carnaval ¡Caro que sí! Las búsricas del arpa y el sol ¡Buatidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buatidad!